Esta es la mejor receta de tarta de pollo que he hecho, sin harina y con un sabor increíble. Añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, tres dientes de ajo picados y dejamos sofreír. Agrega un tomate picado y mezcla. Agrega 500 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada, orégano al gusto, pimentón ahumado, pimienta negra, sal y mezcla muy bien. Después, añade 400 mililitros de agua y deja cocer durante tres minutos. Terminar con 170 gramos de maíz y perejil y cebollino al gusto. En un recipiente, añade 3 huevos, una taza y media de mantequilla, sal, orégano al gusto, pimienta negra y mezcla muy bien. Agrega 75 gramos de parmesano, 3 tazas de polvo dulce y mezcla. Luego, añade 235 gramos de maicena y, con la ayuda de las manos, mezcla muy bien. Divide la masa en tres partes iguales. Coloca la primera parte en el fondo del molde y la segunda parte a los lados. Así. Agrega la mitad del relleno de pollo y extiende. Luego, agregue 200 gramos de cuezo, crema y mozzarella rallada al gusto. Terminar con el resto del pollo encima y extender nuevamente. Estirar la tercera parte de la masa y luego, colocarla encima del pollo, cerrando bien los lados. Pincele una yema de huevo encima y colocar en un horno precalentado a 180 grados durante una hora. Y si también te gusta la tarta de pollo, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta la tarta de pollo.